bueno ahora les traigo un tweak como ven ahi se llama firebrick y es para poder tomar fotos panorámicas desde el iphone permítanme y les muestro que solo pongo la camara abajo como ven aca en la aplicacion de camara lo que tenemos que hacer es darle mas foto panorámica tenemos que moverlo de izquierda hacia derecha si ven la parte gris es lo que tenemos que tratar de llevar lo mismo para que salga bien la foto ahi voy tomando un poco nada mas perdon porque me sali de la camara vamos a ver como quedo la foto aqui la vemos quedo un poco mal pero creo que con un poco de practica quedo un poco mejor bueno este es un tweak para la aplicacion de la camara espero que les haya gustado recuerden suscribirse comentar y darle like